Ay el amor, ay que dolor Como quisiera tenerte hoy En el pasado estuve a tu lado Hoy me arrepiento perderte No haber intentado fue un error Me duele verte y no poder tenerte En el pasado sigo atrapado Maldita mi suerte, maldito el presente Me acuerdo de aquel día que te robé Esos besos me pertenecen A mí, 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 a mí En el amor yo aposté y perdí No culpo a nadie, esto lo merecí Pero si supieras lo tanto que yo Puedo volverte y tenerte Díselo, DJ X's Musicality, musicality Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ X's Musicality Me haber intentado fue un error Me duele verte y no poder tenerte En el pasado sigo atrapado Maldita mi suerte, maldito el presente Me acuerdo de aquel día que te robé Esos besos me pertenecen A mí, 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 a mí En el amor yo aposté y perdí No culpo a nadie, esto lo merecí Pero si supieras lo tanto que yo Puedo volverte y tenerte Eh, 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 eh Gracias por ver el video.